Bueno, este, en el mes de agosto, como pasó el mundial, la bala de edad plural, se subieron casi 60 mil personas, creemos que estamos seguros que también se ha decidido, o sea, que esta semana, con la formación necesaria algo, podamos mantenerla, o inclusive superar la cantidad de personas que nos recibieron, también todos los trabajadores están preparando más, para poder preparar más comida, y que, como todas las personas que necesitan, puedan necesitar de la astronomía que acabamos en el Tocero. La veneración de la imagen, este, tiene casi 400 años, de veneración en el Tocero, las flexibilidades, cerca de 78, este, fue instituida por un día informal a la Guardia de Tierra, pero ponemos su veneración, este, alcanza casi los 400 años en Tocero. ¡Gracias!